Ok, muy buenos días, buenos días, buenos días Recuerden que pueden, en las clases Hoy es contacto con el manager Vamos a hablar de generadores de lead Y los pinelines Hoy pueden abrir su micrófono Si les pido que por favor lo cierren Después que terminen de utilizarlo Se muteen Quisiera ver Vamos a ver cuántos estamos conectados Hay un tema de mucha pasividad En la asistencia Entonces estamos haciendo la No sé si son las navidades ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Esta gente no quiere Los hago presenciales Los hago online Y quedan grabadas En nuestro canal de YouTube, recuerden eso Quedan grabadas En nuestro canal de YouTube Agents Trust Reality Todos deben tener ya la plataforma La plataforma de intranet Que no la tenga Siempre la estoy colocando allí en Siempre la estoy colocando allí en En el next level Ok, así que Bueno, nada Vamos a comenzar Vamos a hablar hoy de generadores de lead Y vamos a hablar de Pineline de ventas ¿Qué es el Pineline de ventas? Pero Quiero que ustedes me digan Si alguno conoce la expresión Pineline ¿Qué significa Pineline? Señores Los procesos educativos Se caracterizan porque Mientras más Nos enriquecemos Con información Más nos profesionalizamos En nuestra área Entonces imagínese Que usted llega a alguien Y le dice Oye, quiero ver Cómo va tu Pineline Y tú te quedas aquí Mascando el freno Como quien dice Bueno, ¿qué será Pineline? Si no se lo saben Buenísimo ¿Por qué? Bueno, porque esto demuestra Que estamos contribuyendo Con tu crecimiento profesional El que tenga una idea De lo que es Pineline Vamos a hacerlo más dinámica Me dice, por favor ¿Qué es para ustedes un Pineline? ¿Quién me dice Que es el Pineline? Es una palabra en inglés ¿Quién me lo dice? A ver, a ver Tiene que un voluntario Vero Jenny Cuéntame Jenny Ileana ¿Habrán esos micrófonos? Señora Yo de verdad no sé No te digo Porque no sé Ok Buenísimo Jenny Ileana dice que tampoco Mejor todavía Ya van a ver Por qué digo que es mejor Y por qué Lo digo en el buen sentido De la palabra ¿Quién más? Julián ¿Qué me dice Julián? ¿Qué me dice Vero? Abran los micrófonos ¿Será una manera de promocionar? Por ahí vamos Por ahí van los tiros Una manera ¿Qué significa Pineline en inglés? Como una válvula Como una válvula Para medirle El crecimiento de la venta Bueno Pero vamos a analizar La pregunta Pineline ¿Qué es un Pineline? Es En inglés ¿Qué traduciría un Pineline? Porque yo Para aprenderme esto También yo dije Bueno voy a averiguar Un Pineline Fui a una reunión Y entonces también Todo el mundo hablaba ¿No? El Pineline El Pineline El Pineline El Pineline Entiendo que puede ser Como 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 una conducción Para las ventas O algo así Ok Pero el Pineline La palabra Pineline como tal En inglés Traducida literalmente Tubería Tubería Eso es Tú dices Bueno una tubería Dios mío ¿Qué tiene que ver? Bueno como conducto Exacto Que tiene que ver tubería Entonces se usaba mucho En las partes técnicas Los gasoductos Son Pineline Oleoductos Los oleoductos Son Pineline Entonces uno dice Bueno ¿Qué será todo esto? Pero bueno Vamos a aplicar ese concepto Real estate Y vamos a aplicarlo A las ventas Hoy vamos a aplicar eso Porque estamos generando Muchos leads Y vamos a hablar De la plataforma de leads Y entonces Muchos de nosotros Vamos a ver esa palabra Y todavía Siento que no estamos Debemos aprender más De cómo manejar los leads Cómo manejarlos Cómo aprovechar Esa herramienta Ya tenemos el prospecto Y ya tenemos el lead Entonces bueno Vamos a comenzar Voy a hacer esta breve presentación La preparé La están viendo Están viendo La pantalla compartida ¿Sí? Sí, sí Sí, sí Ok, perfecto Vamos a comenzar Que es un Pineline Y ahora ustedes Lo bonito de esta clase Y de todas las clases Que están viendo ustedes Es que ahora Ustedes se enriquecen Pues salen con un conocimiento nuevo Entonces cuando estén en la calle Pues no van a tener Ningún tipo de De inconveniente A la hora de reconocer el término Vamos a ver Ok Concepto de Pineline de ventas Entonces Que es Pineline Como alguien dijo por allí ¿Verdad? Es una herramienta Que se usa para Observar las etapas De la venta Todo el proceso De venta Todo el proceso Desde que usted consigue El cliente Usted comienza Una etapa De monitorización De la operación Es decir Voy a ver ¿Voy a ver en qué fase Del proceso de venta Y ahora lo voy a explicar En español Lo pueden conseguir Como Embudo de ventas El Pineline Lo traducen En español Como un embudo Es decir Yo tengo una boca Grande ¿Verdad? Donde va a entrar Muchísima Muchísima información Muchísimos clientes En ese embudo Grandote Pero al final ¿Quiénes van a salir? El embudo no es grande Y después se va haciendo Chiquito Chiquito al final Como ese embudo Entonces el embudo De ventas Yo tengo muchos Estoy generando Muchos leads Pero de esos leads Al final del camino Me van a salir Por un tubito Más pequeño Tres o cuatro Potenciales clientes O clientes Como ya Concretado Entonces Es más que ese embudo Pero es otra cosa Aló Ya voy a tener que silenciar No se le esperé De la chama Que ya creo Están hablando Ahí otra gente Tienen que tapir Las señores Cuando Cuando están En clase Porque Voy a repetirlo Otra vez He tenido muchas Conferencias En Zoom Con inversionistas Extranjeros Y los agentes Se les olvida Cerrar el micrófono Y dicen barbaridad Y yo paso pena Ahí con los inversionistas Pero bueno Repito Volvemos otra vez A caer Tienen que manejar Las herramientas Yo ahorita estoy estudiando La metaverso De De Facebook De Zuckerberg Y Y lo que viene Es candela O sea que si No saben manejar Un Zoom Bueno Imagínense Para lo que viene Seguimos Entonces Pueden abrir El micrófono Lo cierran Y no ha pasado nada Botón Abre Un botón Cierra Ok Seguimos Entonces ¿Qué es ¿Qué es el Pipeline De venta? Bueno Se utiliza Para observar Todas las etapas En un proceso En un momento dado O sea tú puedes hacer Un pipeline De venta ¿Cómo Inicio? Por ejemplo Cuando generamos Leads Cuando hablamos De generar Leads Lo primero que hace Es que una herramienta Tecnológica Como un CRM Como UpCity De Reactor.com Que lo vamos a ver hoy Te da leads Te da varios leads Que ya vienen filtrados Pero tú tienes que agarrar Estos leads ahora Y hacerles el pipeline ¿Qué es el pipeline? Simplemente el seguimiento Ya de Reactor.com Me dio el lead Ahora tengo que organizar Una entrevista Después tengo que organizar Después tengo que volverlo a llamar Después tengo que Todo ese proceso Es un pipeline De venta ¿Ok? Entonces sirve para que Ver en qué fase Me encuentro yo Del pipeline Ah bueno mira Yo estoy ahorita Que voy para una entrevista No yo estoy ahorita En la fase de comunicación No yo estoy en la En la fase de cierre Entonces todo ese recorrido Desde que te entregamos El lead del primer día Desde que te damos el número Desde que te ponemos A hablar con él Hasta que llegas al cierre Es el pipeline Todo el proceso Sistemático de venta ¿Ok? Entonces es importante Que lo tengan presente Ahí Beneficio de implementar Un pipeline O sea ¿Cuál es el beneficio De yo llevar un control? Porque nada hago Con darte a ti Un lead Lo llamé hoy No lo volví a llamar mañana Él me dijo Que le buscaron una casa No se le hice seguimiento No le hice lo que le dijo Pues se perdió el esfuerzo Se perdió el lead Entonces Esta herramienta Es más utilizada En primer lugar A predecir En qué momento Se dar una venta Cuando tú sigues Un pipeline de venta Tú dices ¿En qué etapa voy? No mira Voy en la etapa de iniciación Esto está comenzando Ya estoy hablando Con el cliente Pero cuando tú empiezas A medir En qué etapa voy No Estoy negociando Una casa con el cliente Sí Con el lead Con el prospecto Que yo tenga Estoy negociando Una casa Ah que bien Entonces en ese sentido Tú te permites saber En qué etapa Del proceso va Pero si yo te llamo Y te pregunto Y tú me dices Bueno ahí vamos Bueno ahí vamos ¿Cómo? ¿Qué significa ahí vamos? ¿En qué etapa Del proceso Del pipeline Tú vas ahorita Ah no Yo voy en la etapa De negociación De discusión X Pero tienes que hablarme No decime Ahí vamos Ahí vamos No me refleja Ninguna información Cuando yo te hago Una pregunta Sobre los leads Profesionalmente Usted me tiene que responder En qué etapa Del proceso está ¿Ok? Y eso es importante Que lo tengamos presente Poneme aquí en la playita Ok Ok Entonces Vamos a A seguir Después viene El Revisa el progreso De las campañas O sea Si yo voy Si yo les empiezo A generar a ustedes Leads A través de cualquier Plataforma Usted tiene que decirme Que si ha habido Progreso Es decir De cuántos agentes Yo he entrevistado Cuántas personas Ha habido progreso Me siento identificado ¿Verdad? Mejora el proceso De venta Actualmente Todo el proceso De venta Como su nombre Lo indica Es un proceso Y un proceso Es algo que Que se mide en etapas Desde una etapa Iniciada Hasta una etapa Final Y en ese medio Hay todo un desarrollo ¿Ok? Entonces es importantísimo Que ustedes tengan claro De que esto De que te genero el lead No es que automáticamente Te mandó el sistema Un lead O un prospecto Y ya Y ya listo Ya vendí No Es un proceso Pero depende De ustedes ¿Ok? Y fíjense que dice Aquí al final Los asesores y vendedores Que utilizan el painline Saben en cuál aspecto Deben concentrar Mayor sus esfuerzos Eso es algo Importantísimo Si usted tiene un proceso Si usted tiene un proceso De venta Usted tiene que ver En qué parte Yo estoy más vulnerable En mi trato Con el cliente Cuando hablo de vulnerabilidad En qué parte Siento que no He convencido Al cliente El painline Me va a permitir A mí identificar Ese punto Por ejemplo Oye El hombre quiere Un préstamo FHA Un convencional Pero es que yo estoy viendo Que los números De él No le dan Para un convencional Pero él no quiere Un FHA Porque el FHA Tiene Un mortgage Insurance Premium Entonces él está ahí Dudoso Entonces yo tengo Que concentrar Cómo yo a él Lo convenzo En ese punto De la negociación Que ante no poder Calificar un convencional Un FHA Es una excelente herramienta Y que esta excelente herramienta Le va a vender Unas tasas de interés Preferenciales Es decir Buscar dónde Tengo yo debilidad En la negociación De repente Él no tiene completo Para el down payment Pero de repente Le digo Tienes un familiar Que te lo pueda dar Ojo No prestar La palabra es dar Porque un préstamo Implicaría Una deuda más En su total En su total obligation ratio Pero si Él Se lo hace Efectivamente Un papá Le puede dar un dinero Un gift ¿Verdad? Un hijo Un amigo Un novio Un hermano Un amante Whatever Entonces usted Se va a enfocar En eso Entonces es importante Que usted Concentre Sus esfuerzos Donde usted Vea más debilidad En el proceso Es importante Que lo tenga Bien presente También Después seguimos Con la parte De Etapas Del proceso ¿Cuáles son Las etapas Del proceso Del byline? Primero La prospección O sea Buscamos Incorporar clientes A nuestras carteras ¿Qué es lo que está Haciendo Upcity? Darte clientes A tu cartera ¿Qué es un generador De lead? Darte clientes ¿Quién me puede decir Cuál sería la diferencia Entre un lead Y un prospecto? ¿O es similar? ¿Alguien me puede dar Una idea Que entiende Por lead Y que entiende Por prospecto ¿Cuál sería la diferencia O es lo mismo? Para mí es similar Similar Me dice Mi amiga Muy bien ¿Quién otro Me da otro ejemplo? Por aquí José Este prospecto Puede ser Una persona Que está interesada Pero no está Ahora mismo O para el momento Y el lead Es que ya Si está listo Activamente Para asistir Bueno Está interesante Eso Yo creo que Es al revés Pero por ahí van los tiros ¿Quién más ¿Quién me da Yo diría que Por aquí Yo diría que Es un prospecto Es una persona Que puede comprar A futuro Y un lead Es una persona Que está previamente Precalificada O que ya se siente Lista para la compra Y solamente Hay que guiarlo A lo que Está buscando Y va directamente Ya él Cuando él Entra como un lead Ya él está buscando Él mismo la propiedad Entonces el trabajo Viene siendo Como más sencillo Ok Está interesante Tenemos que aclarar Ese término Lead prospecto Porque Yo lo veo igual Yo lo veo Inversamente A lo que dice Claire Pero tiene sentido Ya lo vamos a Ya lo vamos a investigar ¿Quién más? ¿Quién más? Elena por acá Buen día para todos Cuéntame Elena Para mí Eso va como En el mismo enfoque Porque Por ejemplo Yo estoy en Realtor.com Y me llegan leads Pero resulta que Esos leads Ni responden O simplemente dicen No Simplemente quise averiguar Entonces para mí Es simplemente Como alguien tentativo Pero no define Nada tampoco Fíjate tú Que es lo contrario A lo que dice Claire Claire me dice Algo así como Que el lead Es más seguro Que el prospecto O tiene más claro Y ahora tú me dices Lo contrario Que el lead No necesariamente Es tan seguro Como un prospecto Yo le voy a poner Un ejemplo Y ustedes al final Elijan su conclusión Acuérdense que La filosofía Del broker Y de nosotros Es que usted Pues crezca Y desarrolle Su propia actividad Cuando usted tiene un hijo Y este hijo De repente Usted lo ve Que es Muchacho alto Mide casi No sé Siete pies Y agarra Y lanza una pelota Y la lanza durísimo Y es flaco Y es atlético ¿Usted qué dice? Uy Este muchacho Es un buen prospecto Para ponerlo A jugar béisbol O es un buen prospecto Para ponerlo A jugar Fútbol Americano ¿Verdad que sí? Si es fornido ¿Por qué? Porque reúne Ciertas características Que ya lo encarrilan Definitivamente A un sector De la sociedad De la actividad deportiva Profesional Pero Si usted tiene en cambio Un sobrino Y el sobrino No sé Tiene exceso de peso Le gusta Son las computadoras Le gusta Estar todo el día Leyendo Harry Potter Porque es una persona así ¿Usted cree que Él será un buen prospecto Para de repente Meterlo en las grandes ligas O llegarlo A jugar fútbol americano? Les pregunto Aló Les pregunto Las condiciones Verdad Las condiciones No están dadas No quiere decir Que sea malo O bueno Sino que Hay distintos tipos De características Entonces un prospecto Es aquella persona Y en real estate Que efectivamente Tiene mayores características Que el lead Porque el lead Es potencial Yo por ejemplo Puedo comprar Leads De gente Que va A un mall Se va A Sephora Y en Sephora Creo que se llama así La tienda que vende Cosméticos Da su nombre Coloca su licencia Coloca su correo electrónico Inmediatamente Este nombre RUN Este correo electrónico Su número telefónico Y nombre Sale a venderse En el mercado De los leads En consecuencia Es un lead Potencialmente Si en algún momento Determinado Esa persona Que compró Un cosmético Un lápiz labial En Sephora Es un potencial Es un potencial cliente Pero es un potencial cliente Muy generalizado Pero si en cambio Nos concentramos En alguien Que resulta Que está entrando En una página Donde están buscando Propiedades En el código postal 32831 Donde se está ingresando En Zillow Reactor.com Y todas las páginas De venta de casa Donde está colocando Que quiere una entrevista Con un vendedor De propiedades Donde está diciendo Que tiene una W2 Donde está diciendo Que tiene trabajo estable Donde está diciendo Que tiene Que tiene un buen Credit Score Eso no sería Mejor prospecto Que un lead O sería más Que un lead Claro que sí El prospecto Se caracteriza Porque ya nos han Filtrado Muchas cosas Ahora bien No nieguen Que de repente Si yo estoy Montando un negocio De traer pinturas Labiales De China ¿Verdad? A mí no me van a interesar Los prospectos O los leads De Reactor.com A mí me van a interesar Los leads De Sephora De la tienda Esta de maquillaje Porque el que va A comprar En Sephora Una pintura De labios En tanto Yo se la puedo Vender Entonces yo Le puedo pagar A ellos Que me den Esos leads Porque son Potenciales Clientes De un sector Cosmético Que yo quiero Explotar Entonces fíjate Lo que para mí No es un buen prospecto Para otros Si puede ser Lo que quiero Que les quede claro Que cuando hablamos De prospectar Tú vas a una fiesta Y te sientes En esa fiesta Y en esa fiesta Te dice Hola mira Yo trabajo en Amazon Yo soy fijo Gano dos Con dos No W2 Lo primero que a ti Se te viene Este hombre picha Este hombre Lanza una bola A 120 millas Por minuto Este es un buen prospecto Ahí te le sientas Al lado Comienzas a hablar Con él ¿Y por qué no tienes casa? ¿Y por qué estás pagando Alquilar tanto? Si tú eres un excelente Prospecto Para un client Para un crédito ¿Ven la diferencia? Lead sí Lead somos todos Potencialmente todos Pero el prospecto El prospecto Tiene características Que lo definen más Y por eso Que esta plataforma De Upcity Lo que nos dice Es que ellos Primero lo llaman Y lo filtran Y una vez que lo filtran Es cuando te lo envían A ti De todos modos Vamos a chequear Qué dice esta etapa El proceso Prospección Buscamos incorporar clientes A nuestras carteras En esta fase Es importante saber Que toda aquella persona Interesada Son clientes En potencia Fíjate tú Persona interesada Yo puedo ser un cliente En potencia Pero no está interesado En el negocio De real estate Soy más interesado En el negocio De los cosméticos Entonces voy a ser Un prospecto Para la industria De los cosméticos Pero también Para el real estate Soy un lead Ok Que no debemos Dejar escapar Después otra etapa Del proceso Del pipeline La primera Es prospectar Buscar a estos clientes Que es lo que estamos Haciendo ahorita Cuando usted se va A buscar ahorita Ese cliente En Upcity O de reartor.com Usted está buscando Prospectos Gente que ya Tiene un filtro Bueno Pero es que todavía No están decididos Sí Pero lo saqué De un universo Acuérdense Que es un embudo Donde era una boca Ancha al final Una boca ancha Donde cabe Cabe de todo Interes en todo Pero esa boca ancha La voy a reducir A lo mínimo Y al final De un universo De mil Van a salir Cuatro Cinco O diez De eso se trata Prospectar Entonces Luego que yo he prospectado Y he buscado Estas personas Que tienen interés En el producto Me reúno La segunda etapa Del proceso Es reunión ¿Verdad? Fijamos una cita Nos reunimos La reunión puede ser Presencial con el cliente Tenemos que buscar Esa reunión Tenemos que aprender Sobre todo De cómo formarnos En ese sentido Ustedes tienen Tres oficinas Estratégicamente Ubicadas Con todos los sistemas Después de esta reunión Para determinar Cómo cubrir Las necesidades De estas personas Después viene La preparación De la propuesta Wow En función A la reunión Yo establecí Que tú tienes Alguna precalificación De hecho ReArthur.com También tiende A hacer Esa precalificación Porque también Trabajas con Lender Y eso lo vamos a ver Ahorita Más adelante La preparación De la propuesta Ya con toda La información Que tengo Yo voy a reclamar Esa información Vamos a ver Cuál es la propuesta Yo voy a entender Que tú En función A tu perfil Y a tu Salud financiera Tú deberías Aplicar Para una casa En este monto En esta zona Y con estas características Esa es la preparación De la propuesta Después me sigue Presentación De la propuesta Ahora enviamos La propuesta Bien hecha Esta propuesta Debe ser mostrada Mediante una cita Presencial U online En el caso De que no se pueda Presenciar Siempre hay que agotar La vía presencial Si no se puede Pues será online Viene una fase De negociación Es una de las etapas Más importantes Del pipeline Ya que en esta Se intercambia Y se debate Con el cliente Hay que buscar Los costos ¿Qué propiedades Podemos buscarlo? Le decimos Mira Si tú estás aprobado Por una casa De 350 mil dólares ¿Para qué vamos A estar negociando Viviendo casas De 500 mil Y tu capacidad De pago no es esa? Entonces hay que negociar Con él Y siempre buscando Una negociación Con la palabra clave Que es Ganar, ganar Y al final Pues concretar el cierre Que es la última etapa De todo este pipeline De ventas De todo este proceso Logramos buscar El cierre Que va a lograr Pues una venta exitosa Y todos los referidos Que estamos teniendo Hoy día Usted está comenzando Este proceso Pero usted tiene que tener claro Entonces presentación De la oferta De la propuesta Cómo desarrollar La propuesta Negociar Y conversar Hay muchas clases De nosotros en ventas Que están en el canal De YouTube Que les invito A que los vean Las primeras 14 clases Están en el playlist Que dice Iniciando Tu negocio De Real Estate En ese playlist Del canal de YouTube De YouTube Hay 14 clases Que les invito A que por favor Se las vean Son bastantes horas Pero es bastante Entrenamiento Ok Una vez que quedó Claro esto Es importante Del valor De porcentaje Una de las características Que nuestra mente Subconsciente Nos sabotea Es que pensamos Que un lead O un prospecto Emitido ya Por Reactor.com O por Upcity O por cientos De empresas Que se dedican a esto Ya es un real Ya es oro en polvo Ya es listo Ya me mandaron un lead Este cliente Esto está cerrado No Eso no es así En ese enorme embudo De ese enorme embudo Como les dije Que puede abarcar En su tapa inicial Te pueden dar 80 lead Normalmente puede salir Por cada 10 Un porcentaje Uno Ok Por cada 20 Pueden salir Dos O 1.5 Clientes Verdaderos Que vamos a terminar Cerrando Por eso es que Hay que llenarse De paciencia Y De una u otra manera Entender esta realidad Si no lo entendemos Lo primero que va a venir Es la frustración Pero las estadísticas Ya están dadas Cada etapa De pipeline Representa un porcentaje De oportunidad Que determina el proceso Que determina el proceso De venta Es decir Cada etapa Tiene un porcentaje De oportunidades De que el cliente Siga enganchado Con nosotros No hay de otra El cliente tendrá Que seguir enganchado Pero es una oportunidad Y eso dependerá Y eso dependerá De nuestro arte De nuestra capacidad De expresar Nuestra idea De nuestra capacidad De generar conexión Con ellos Porque de repente A lo mejor No hay conexión Y si no hay conexión Pues se pierde parte Si no hay empatía Se recuerda Que es una clase Que tanto su broker Como yo hemos dado De cómo desarrollar La empatía en ventas Todo este tipo de cosas Es importante Que usted las maneja Hoy estamos dando Un concepto ¿Verdad? Una característica Importante Es la reunión En la etapa De reunión Fíjense bien En la primera etapa De este proceso Vamos a hablar De valores porcentuales En la etapa De reunión Solo un 10% De los prospectos Asistirán A la cita pautada Solo un 10% Es decir Si usted de repente Le mandan 100 leads 10 de esos 100 leads Son los que van a ir Y se van a reunir Con usted Eso está manejado así Estamos hablando De que esto es un sistema No quiere decir Que no cambie Claro que va a cambiar Al final Yo le escribo allí Que cada cliente Es un universo He visto casos De que todos estos Pronósticos se caen Tuvo casos De un agente Que el primer lead El primer venta Literalmente Ya está pautado Para cierre Volve Me llegó un lead Ese lead Dijo que sí Vimos la propiedad También Llevamos el proceso Negociamos Montamos la oferta Listo Vamos por los papeles Cerramos en enero ¿Se dan cuenta? Pero bueno Eso es un caso Que puede ocurrir ¿Pero qué dicen Las estadísticas? Dicen que El reunirse Solamente Que vaya a la reunión Ya representa Un 10% Pero he tenido Clientes que han hecho Fíjense bien Que estos son Los estándares He tenido clientes Que han recibido Que han recibido 5 leads Y ya han tenido Dos reuniones O han tenido Tres reuniones O sea que supera El 50% Pero los estándares Dicen esto Los estándares Normalmente es un método Más conservador Un pronóstico Más conservador Después dice Presentación De la propuesta Bueno Una vez que ese 10% De esos 100 personas Fueron Usted consiguió 10 reuniones La propuesta Se enviará Al 25% De las personas Que lograste Interesar ¿Verdad? Si en la etapa De reunión Visitamos a 20 personas Solo 5 de ellas Siguen interesadas En ofrecer Fíjate tú De 20 personas Que asistieron A la reunión Imaginemos que Te dimos 200 leads De esos 200 leads El 10% Son 20 20 fueron a tu oficina Se reunieron contigo O hicieron Una conferencia online Donde estuvieron contigo ¿Verdad? Si en la etapa De reunión Visitamos a los 20 Solo 5 de ellas Seguirán interesadas En lo que ofrecemos ¿Verdad? Interesante El 25% Va a seguir Interesada En cerrar El negocio Contigo Estas son cifras Interesantes Si están viendo La pantalla ¿Verdad? Cualquier cosa Me dicen Si no la están viendo Ok Solo 5 personas Entonces Yo les quise hablar Hoy de lo que es El pain line De ventas Porque tienen que estar Consciente De que no es que Llegó el lead Ya vendí Ojalá fuera así De maravilloso Pero estos son Porcentajes Que ya se han estudiado Por grandes empresas Que se dedican Después En la fase De negociación En esta etapa El 50% De las personas Que llegaron Es decir ¿Te acuerdas? Que era un grupo De 200 De los 220 Aceptaron Ir contigo A la reunión Y de los 20 5 decidieron Continuar contigo Bueno El 50% De esos 5 ¿Verdad? Que decidieron Estar contigo Están dispuestos A discutir Y pedir dudas Siendo el ejemplo Anterior 2.5 personas De 2 a 3 Entrarán en negociación O sea De esos 5 2.5 La mitad El 50% De esos 5 Que te quedaron Van a cerrar contigo ¿Se dieron cuenta? Esto ya está estudiado Gol de presión En mi caso Yo he tenido Solamente 10 leads Y de los 10 leads 8 se reunieron conmigo Wow Buenísimo 80% allí Cuando se pronostica Que es un Que es un 20% Tú tienes un 80% Y de los 8 ¿Qué te han dicho? No Seguimos La mitad Siguen a negociación Van 4 Para negociación Entonces tienes un 50% ¿Verdad? Qué interesante Recuerden Cada cliente Es un mundo Así que aunque El Pineline Es un sistema Ya estandarizado Puedes adaptarlo De acuerdo Al prospecto Con eso quiero decir Que tú puedes Mejorar este sistema Pero te repito Tienes que estar Muy consciente De lo que De lo que Está pasando ¿Ok? Les quedó claro Lo del Pineline Y ahora lo van a utilizar Como una herramienta Como una herramienta O sea Tan más claro De lo que es Tal vez Usted lo utilizaba De una manera Pero es importante Que usted lo tenga claro ¿Hay alguna pregunta? Por favor Pablo ¿Qué oportunidad Existe Que nos envíes Esa que estás dando En este momento No sé Por el grupo Sí No hay problema Se las puede enviar Recuérdame por WhatsApp Y yo te la envío Después que terminemos clase Gracias ¿Qué otra pregunta Hay por allí? A ver Ya está Dígame Claire tiene una pregunta Dígame Entendiendo que estamos Hablando de la aplicación De UpCity Ok Yo la activé ¿No? Y el día sábado Yo recibí Mi primer Leads Ok Pero yo no entiendo Eso Porque De hecho Yo le dije al cliente Que yo lo llamaría De vuelta Y no lo he hecho Porque no sé Cuál es la propiedad Exacta Que él está buscando Cuando yo Acceso a la plataforma Puedo apreciar Que está una propiedad Que él está interesado Pero no sale Ni los detalles No sale nada Entonces yo estoy Así como perdida Con esa Con esa aplicación Pero no lo llamaste Sí Pero lo peor de todo Es que Me hablan Son americanos Americanos Ok 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 Buenísimo Es que así Es que se aprende No hay de otra Ya te voy a explicar Ok Ahora vamos a entrar En Vamos a entrar En Las clases pasadas Hablamos de De la plataforma Hubo una clase Presencial Aparte Y también fue emitida Fue por Zoom Esa clase no se grabó Porque es que Yo necesito Que ustedes Asistan a clases También Sé que no No sé si es navidad Que no están asistiendo Pero bueno Vamos a hacer Vamos a hacer Un repaso De lo que es UpCity Y lo que es GeneralList Ok Yo les voy a dar Ahorita Una característica Importante Que es Todo lo que tiene Que ver con UpCity Vamos a buscar Aquí Y les voy a enseñar Algo que no Lo hacen muchos Agen Cómo funciona El tema De Vamos a ver Ok UpCity Vamos a ver Vamos a Vamos a Vamos a Vamos a buscar Ok Aquí tenemos Cómo funciona La plataforma Ya yo les he mandado Información Ok Este lo vimos Ya UpCity Voy a explicar Si están viendo La pantalla Donde sale UpCity Now Si lo están viendo Aló Ok Ok Elena Ya te voy a responder A tu pregunta Vamos a ponernos Aquí Vamos a poner Elena Aquí a este lado Las preguntas No tengo ni idea Dice Vero Ok Vamos a Vamos a hablar De qué es un generador De elite Cuando usted se gradúa Lo primero que hacen De sacar la licencia De real estate Las nuevas compañías O no Las viejas compañías Se dieron cuenta De que los agentes Autorizados Los agentes Pero los Los agentes De real estate Se convence Los que ya tienen Más experiencia Se dieron cuenta De que no valía La pena Compartir su comisión O por lo menos Tantos montos De comisión Con los agentes Y lo primero Que te dicen es Yo te voy a dar Unos leads Esos leads Te van a ayudar Y como tú no sabes Nada Porque tú estás nuevo En consecuencia Yo te voy a monitorear Todo Te voy a hacer todo Y eso te va a costar Un 50% De tu comisión O un 30 O un 40 Y hasta un 60 He visto Cuando esto ocurre Sobre todo De la gente Nuevo Que es muy vulnerable Ellos La plataforma Estas compañías Llaman Tienen un convenio Compran una aplicación Que trae La información Del DVPR Y todas aquellas Que se están graduando Recientemente Empiezan a llamarlo No me extrañaría Que a todos Ustedes lo hayan llamado Que si Centro y 21 Que le William Y espíritu Toda esta gente Empieza a reclutarlos En el caso de nosotros Nosotros trabajamos Por gente Que nos conoce Y no tenemos Una campaña Tan agresiva Porque creemos En la independencia Y la democratización De la información En tal sentido He notado Que muchos Agentes Dicen No, me parece Todo excelente Pero me están ofreciendo De otra compañía Elite Pero me quitan El 50% El 60 El 70 Yo les digo Y como lo digo En el video promocional Hoy día Con los avances Tecnológicos Que hay Y ni quiero contarles Lo que viene Con el metaverso En real estate Así que vayan Comprándose sus lentes Y vayan preparándose A leer sobre esa tecnología Ya usted va a estar Trabajando Y va a estar Caminando dentro De una casa Mostrándola Con sus metaversos Con sus lentes Ya va a ser Todo más virtual Y a la vez Va a tener Mayor contacto Con las personas Porque va a poder Ingresar como un avatar Vea la película Ready Player One O vea la película Avatar Muy parecida A esas características Las va a tener usted O sea que hay que irse Preparando Para que no nos agarre Eso tan desprevenido Entonces ¿Qué ocurre? Cuando esto ocurre Anteriormente Si tenía un sentido Anteriormente Presten atención Tiene un sentido La franquicia Porque las franquicias Tenían un músculo Financiero Que les permitía Pagarle Algún generador De lead A una plataforma Que generara lead ¿Qué es un generador De lead? Bueno Un generador De lead Es simplemente Una plataforma Que recauda Datos ¿Qué son estos datos? Correo electrónico Número telefónico Nombre Y en el mejor de los casos Dirección Si yo tengo Esos cuatro datos Tengo un excelente lead Porque me estoy dando La dirección El número telefónico Si usted se mete En iMac Si se aplacen Por favor Véanla iMac En iMac Usted puede ver Los leads O generar Sus propios leads A través de la Plataforma Del MLS Porque usted puede ver La dirección Por código postal La edad La nacionalidad Todo De un determinado Grupo social Y eso Al final Se transforma En lead Esa clase La pueden ver Se llama iMac La plataforma de iMac Del MLS Entonces Anteriormente Existía mucho Eso tenía un costo Y era muy elevado Entonces tal vez En su momento Se justificaba Y no había El internet Ni la base Informativo Que hay hoy día Entonces en ese momento Tal vez Yo podría justificar Bueno me voy Con una franquicia Porque ella me va A dar unos leads Ella me va a ayudar Me va a poner Un coach Que me va a ayudar En la actualidad Eso Va a desaparecer O está desapareciendo Tanto es así Que las franquicias Y las compañías grandes Solamente están Captando Los agentes nuevos Pero tuve Un estudio Que estuve viendo Y el estudio Dice que El primer año El 70% De los agentes nuevos Se cambian A negocios Que son 100% Comisión ¿Por qué? Bueno porque De cada 10 7 agentes Se dan cuenta El primer año De que no vale la pena Comprometer una comisión Ni por un lead Ni por un entrenamiento Porque ya todo eso Está público Yo tengo agentes Que estudian Por más de las 80 clases 90 clases Que tenemos grabadas En el canal de YouTube De otras compañías Que me dicen abiertamente Ah no vuelve Yo estudio por las clases Que tú y Juan Andan allí En tu canal Ayer estaba caminando Por Hunter Creek Y alguien me saludó Y me dijo Ah mira Tú sabes que yo estudio Yo le digo Pero tú eres de ellos Entonces no Yo estoy con otra compañía Pero me encantan tus clases Entonces Ya hoy día Ya hoy día No vale la pena Comprometer Esos altos intereses Esos Esos altos costos De comisión Hacer ese split De comisión Entonces El primer gancho Que te dicen Te vamos a dar lead Ok La tecnología creció tanto Y ha aumentado tanto Que Usted simplemente Ahorita va Y puede pagar Hay múltiples Hay cientos de compañías Que te van a dar lead Hay unos que dan Waste lead Que son lead basura Que te cobran 50 dólares Y te dan 500 clientes Imagínate Por 50 dólares mensuales Hay compañías de esas Claro De estos 50 lead Muchos son los que fueron A comprar en la tienda Marcha Los otros fueron a comprar A la tienda Sephora Esa que les he hecho el cuento Entonces no son lead Que están verdaderamente Precualificados Prefiltrados Diría Sino que son lead Que simplemente Ellos te lo dan Pero te están cumpliendo Y tú te entretienes Y si tú llamas A estos 500 lead Puedes conseguir Como habremos hablado De la clase Del pipeline de ventas Que de 500 lead Un 10% Te conteste Entonces estamos hablando De 50 Y que de 50 lead También el 25% Establezca una cita contigo Y que del 25% De los Del 25% De estos lead Un 50% Puede llegar a una negociación De 500 personas Y le invito a que veas La otra clase Que la dictó Un compañero de ustedes La compañía Silo Premier ¿Cuáles son las dos compañías O las dos páginas web Que más tránsito tiene? En cuanto a búsqueda De propiedades inmobiliarias Bueno Tenemos Silo Y tenemos Reactor.com Hay otras más Que también están en los números Pero hablemos De esas dos Entonces Premier Agents Es el producto Comercial de Silo Para generarte El lead En esta te dice Bueno Yo te voy a Comandar los leads Y te va a costar Por código postal ¿Quieres el código Postal De Windermint? Bueno Ese código postal Las casas son más Cacherosas Valen más plata Ese código postal Te va a costar 1000 dólares Y enviarte 100 leads Ah Pero yo quiero Uno en Poinciana Ah bueno En Poinciana Eso te va a costar 300 dólares Enviarte los mismos 100 leads Ok Todo depende De la negocia Pero tienes que pagarlo Tú de tu bolsillo ¿Qué hizo Obsiri? Obsiri Era una plataforma Que ya existía Desde hace varios años Que se encargaba De generar leads Entonces te mandaba El correo electrónico Los datos Y ella logró Filtrarlos Es decir No te voy a mandar Leads basura Te voy a mandar Leads Que verdaderamente Yo los voy a llamar Y vamos a formar Una tripartita Donde va Un agente De Upcity El agente De Real Estate Y el broker Que también interviene O el lender Que también puede Intervenir allí Cuando esto ocurre Ya tu lead Viene filtrado Ya tú sabes Que tú no estás Hablando con un agente Que fue a comprarse Una pintura de labios En Sephora O un pantalón En Marcher O en Ross No Estás hablando Con alguien Que está buscando Una propiedad Ah bueno Que no califica Que no tiene crédito Que tiene un mal crédito Que tiene un collection Bueno todo eso Pues está ahí Ellos van a tratar De ir filtrando Y cuando te lo envían Te lo envían Bajo esas condiciones Entonces es importante Que por favor Entiendan La dimensión De lo que significa Generar lead ¿Cuál es la diferencia Entre Upcity De RealTor.com? Entonces Upcity Fue una empresa Exitosa Generando lead ¿Y qué hizo RealTor.com? RealTor.com Le dijo a Upcity Bueno Vamos a aliarnos O te compro Tu compañía Y en consecuencia Ahora Upcity Es de RealTor.com Se trajo Todos estos clientes Y RealTor.com ¿Qué está haciendo? Que su plataforma De todos aquellos Que se metan En la página De RealTor.com Y quieran hablar Con un ejecutivo Al darle team Primero le va a salir Un cliente De RealTor.com Y este cliente De RealTor.com Este trabajador De RealTor.com Te va a filtrar Hasta cierta medida Si la persona Tiene intenciones Cuánto es su presupuesto Entonces Le va a hacer Algunas preguntas claves Y luego De ese ligero Filtrado Te lo va a remitir A ti Pero tú tienes Que estar En la capacidad De responder Lo más rápido Posible Atender esa llamada Estamos hablando De hasta menos De un minuto Para responder Golberg ¿Qué debo hacer? Me pregunto Claire Es sencillo Una vez que Te mandan Ya esa persona Que te atendió Claire Que hablaba inglés Ya esa persona Fue contactado Por un ejecutivo De RealTor.com Al cual Él rapidito Lo filtró Ah ¿Cómo usted Está interesado? Sí ¿Qué parte? ¿Le gusta? ¿Quiere comprar? Sí Ya lo comunico Con una gente Y te pasa la llamada Para hacer esto Si tú no hablas inglés Se nos trancó el serrucho Pero Está bien Tendrás que tratar De practicar el idioma Hay una manera De filtrar Puro español Este sí Me pregunta Elena ¿Tengo que pagar Por Oxity? No Esa es la diferencia Con Silo Premier Sí tienes que pagarle Con Oxity No tienes que pagarle Nada Pero Fíjate que Silo Premier El 100% De tu comisión Es tuya Tú no tienes que Compartirla con él Pero en Oxity Sí tienes que pagarle Y aproximadamente Es entre un 30 Y un 35% Y ya vamos a ver En la lámina Cómo al broker Se le refleja Esa información Y como yo Ya he recibido Muchísimas informaciones Tienen que ingresar A la página Es mucho material Es una hora Más o menos De registrarse Vamos a seguir Teniendo clases Pero todo esto Va a demorar mucho Quiero que Usted por favor Escudriñe Claire El sistema es sencillo Una vez que ya A ti te está contactando Ese hombre Ya Ese es tu prospecto En el caso tuyo El prospecto Habló inglés Y bueno Y nada Pues te bloqueaste No podemos No, no Yo sí le entendí Lo que él me estaba preguntando Pero él me estaba preguntando Era información Acerca de la propiedad El punto en el que me bloqueé Es que yo no veo Los detalles De la propiedad Pero él te va a decir Qué propiedad Bueno Ahí están los detalles De la propiedad Lo que pasa es que Tienes que familiarizarte más Ahora Tú le puedes decir Cuál Cuál es la propiedad La 25-24 Usted está con una computadora 25-24 Eagle Drive Listo Ah, ya la estoy viendo Sí Esa propiedad Te llega a ti Lo que pasa es que Tienes que buscar bien En la aplicación Esa es otra clase Que vamos a tener que dar Pero en el supuesto De que no te llegó O no la ves O no sabes Poder utilizar la herramienta Le pides la dirección Y así generas una conexión Recuérdate que Lo más clave ahora De ese prospecto Es que tú conectes con él Hola, ¿cómo estás? Sí, buenísimo Mira Estoy en la calle Pero dime ¿Cuál es la dirección? ¿Está? Ah, ok Aquí está Ya la estoy viendo Sí, mira Esa propiedad Está buenísima Excelente sitio Veo que estás buscando Tres casas Veo que te gusta La zona que está El este de Orlando Porque Esa casa está Hacia Leinona Esa es la zona Sureste Al americano Le encanta Que le hablen De puntos geográficos Ah, sí, sí A mí me gusta el este Porque tengo cerca A Cocoa Beach La tengo a 20 minutos A 30 minutos Entonces Ahí empieza a generar empatía Y esa conexión Es el momento clave Para que usted logre Buscar Vender Y captar Ese prospecto Pero ya es un prospecto Ese hombre Si lo comparas Con los que están Los leads que te dan De Marcha O que van a A Vasprochó O que van Ese tipo de leads No es igual a este Este cliente Quiere comprar una casa El tema del idioma Yo les he invitado A los compañeros Que por favor Hagan equipos de trabajo De repente Créate con una compañera Que hable bien el idioma Y entonces Lo tienes ahí al ladito Se la pasas ahí Inmediatamente Y entre los dos Manejan ese cliente Pero no dejen perder Porque ese cliente Una vez que trancó Ya inmediatamente Lo llama a Realtor.com Y le dice Mire cómo le fue Con la cliente Cleire Ah bueno La verdad Ella se me cayó La llamada O no le entendí mucho Porque habla español Ok El tipo le va a decir rápido Te conecta uno en inglés Pan Y te pasa otro Cuando llenaste la solicitud Hay una opción Que te pide En cuál es tu idioma Entonces Preferido Entonces tienes que buscar Esas opciones Obviamente Que si tú colocas español Se te va a reducir Golbe Porque me están llegando Diez leads Y no Y a otro le llegó veinte Bueno Porque obviamente Cuando tú estableces Esos limitantes Pues te va Te va a afectar Yo les he colocado En Obsidian Nos han llamado A Susan Susana Es una Una ejecutiva De Obsidian Que habla en español Alguien tiene Alguna información Sobre Obsidian Una experiencia José Estás allí Cuéntame tu experiencia Con Oxidian Pues Van a escuchar mi video Porque lo estoy Y me tocó ahora mismo A cuidar muchachos Dale Sí Tiene un madre nacido Ok Felicidades Sí 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 Gracias Yo comencé Este fin de semana Con ellos La experiencia Ha sido bastante buena Mi Mi norte también ¿Verdad? Además obviamente De conseguir clientes Y que cierren Es también Que haya Esta conexión Para poderles compartir Por ejemplo Mi página social Este quizás No está disponible El momento Para comprar Pero entonces Puede recomendar A alguien Porque pues Tuve un contacto Con alguien Que quizás Le agradó Por el teléfono Este promuevo La página Eh Web Y entonces Si no Si tienes algún cliente Que por ejemplo No tiene No es para comprar Ahora mismo O los ingresos No son suficientes O por alguna razón No se puede ahora Pues ya tengo Su correo electrónico Porque pues Ellos te envían Un mensaje de texto Este cuando Terminan la llamada En conference Te envían un mensaje de texto Con el nombre De la persona Con el teléfono Y la dirección De la propiedad Entonces Como a los par de minutos Te envían Un correo electrónico Este Con más notas Por ejemplo Está interesado En esta área Todo lo que pudieron Capturar en la primera llamada Con ellos Ellos lo anotan En esa parte Y te llega un correo electrónico Varios minutos luego Este Y también Ahí tienes Este por ejemplo El correo electrónico Y demás Inmediatamente Yo hablo con ellos Pues si no es el momento Pues lo añado A mi lista De De prospectos En el ¿Verdad? En el En el portal del MLS Para que entonces Le haga una búsqueda Y por lo menos Tengo el contacto Del cliente ahí Que ya no está listo Ahora mismo Pero entonces Sigue mirando Y ya yo veo Que ellos entran Este Y pues mantengo Esa relación Tengo su email Ahora en Navidad Le envío Este Una postal de Navidad ¿Verdad? Según las temporadas Pues los mantengo escribiendo Y quizás no es para ahora Pero a lo mejor El año que viene En algún momento dado O más adelante ¿Verdad? Pues pueda recibir Una llamada O un correo Mira me interesa Esta casa Y pues sea El momento oportuno Básicamente así Es que lo estoy viendo Muy bien Muy bien Y pues es de gratis Estoy añadiendo followers En mis redes sociales Y una pregunta Y cuando te suscribiste Que eso lo vamos a hacer Más adelante O lo hacemos otro día Porque cuando tú te suscribiste Te preguntaron Si hablabas inglés Si querías clientes en inglés Si es bastante fácil Por la aplicación En el teléfono Es muy sencillo Es como llenar un Facebook Como llenar una aplicación Para Instagram Eso no tiene mayor ciencia Pero Pero claro Si tú pones Ajá Dígame Si yo puse Que yo hablaba español Este Pero me han llegado Leads que hablan inglés Entonces Por ejemplo Entró una noche A las 8 de la noche Y aunque Si tú puedes poner Uno de los filtros Por ejemplo Los primeros días Me estaba llegando De compras de 60 mil dólares 90 mil dólares Que Si vamos a hablar Realísticamente En esta área Es bien difícil Conseguir lugares así Pues yo por ejemplo Pero puedes Puedes venderle Un móvil home Acuérdate Ya la gente está consciente Y con 60 mil dólares Un cliente Un móvil home Si, si Pero por ejemplo En mi casa Pues yo puse las preferencias Y yo cambié Entonces Más de 150 mil dólares Y entonces reduzco Porque te tiene todo En esa tensión Porque te llega el mensaje En el teléfono Tienes que entrar Inmediatamente Darle a aceptar Y no te da tiempo A leer Y analizar Lo que te está diciendo Porque primero te sale Un anuncio Por ejemplo María Interesada En esta área O en esta dirección El budget Son 200 mil dólares Pero tú no Es tan rápido Que tienes que darle Al click Para aceptarlo Que no te da tiempo A leer Entonces Yo estaba aceptando Cada vez 30 mil dólares Y también te dije No, no, no Esperate Que me entren Los que tienen que entrar Porque me vuelvo loco Estoy trabajando también Muy bien Muy bien Tú entiendes Tú estableces tu criterio Y es lo que yo le digo Cada quien tiene su tiempo José tiene un niñito Ahorita recién nacido Dice Bueno, yo quiero invertir Mi tiempo en clientes Que de repente Tenga mayor capacidad De compra Pero habrá otras personas Que están en su casa Sin hacer nada Y dicen Hombre Que me venga Exacto Exacto Y entonces Tú le puedes poner Las horas de preferencia Pues yo puse Pues de 8 a 8 de la noche Pues anoche Me entró A las 8 de la noche La persona súper contenta Porque a esa hora Yo la atendí Y ya por eso Entré bien Y le dije Mira, yo estoy ahora mismo Listo para acostarme Pero dame tu información Si te interesa Mañana en la tarde Dame 24 horas Mañana también Tengo la respuesta ¿Te das cuenta? Y ya tengo la respuesta Te felicito, José Así funciona Ahora ¿José está pagando por eso? No José no está pagando nada José ahora está en el ruedo Está en la calle Tiene clientes Y son clientes Son prospectos Porque son gente Que está buscando Fíjate Aquí dice Que ayuda A miles de profesionales A incrementar Sus leads online En una conversión De 3 a 5 veces más Que cualquiera página De la competencia Entonces Yo considero Que esto es una excelente herramienta Que ustedes deben Pero fíjate Yo lo veo muy sencillo José Llenar la aplicación Establecer los criterios No tiene mayor complicación Ojo Si tienen que leerlo con calma Para que vean exactamente Qué es lo que están buscando Y si se meten aquí En Realtor.com Fíjate que dice UpCityIsNowRealtor.com ¿Qué quiere decir? Que ahora la compró Realtor.com Entonces Porque Realtor.com Le quiere hacer la oferta La competencia Asilo Y no solo eso Que también No sé si te diste cuenta Que te conectan Con un lender José Sí Los que me han entrado No saben ninguna información Yo se los voy a experimentar Más adelante Cuando me digan Que ya tienen una precualificación Porque O los precualificas tú Y si tú dices No, no los quieres Yo te recomiendo Que lo hagas con tu lender De confianza Ellos también tienen Lender Fíjate tú que aquí te dicen Broker Login Que es donde entro yo Como broker Pero aquí entra el lender Los lender también Tienen Esa opción Aquí van a ver Mucha información Que se las he mandado Por el grupo De Next Level Y ahora les voy a mostrar Un correo electrónico Que yo recibo Cuando ustedes Aquí van a ver Yo he recibido muchísimo Voy a abrir El correo electrónico ¿Lo están viendo ahorita? Vamos a ver si lo están viendo ahorita Sí Deben estar Sí se ven Ok Este correo electrónico Me llega al broker Porque ¿Qué pasa? En realidad Opsiri no está haciendo negocio Con ustedes Opsiri está haciendo negocio Con el broker Con Agent Trust Realty ¿Por qué? Porque acuérdense Que ustedes no tienen capacidad De generar Ni pagar comisiones Esa es una actividad Exclusiva De una brokerage Es decir De una inmobiliaria Para que lo entendamos En latinoamericana Y la brokerage Es la responsable De todo este proceso Entonces esa comisión Opsiri lo que hace Es cobrar una comisión Por referido Opsiri tiene licencia En Texas ¿Verdad? De Real Estate Y ella simplemente Está cobrocando Un referido Un refer fee Ese refer fee Se lo tiene que cobrar Y es un broker Por eso es que yo Los tengo que inscribir A ustedes En hacerles la invitación ¿De qué hago yo? Bueno Su broker Le dice ¿Quieres formar parte Del plan de referido De Opsiri? Entonces yo te mando Una invitación Sí Entonces el contrato Fíjense el contrato Que yo tengo que firmar después Opsiri Me manda esta información Gracias por soportar Opsiri Y proveer La mejor posible servicio De nuestros referidos ¿Eh? Por favor Revisa El referente Al agreement Esta información Que me llega a mí Como broker De la compañía Esto le está llegando A Juan Y yo estoy recibiendo Esto a diario Entonces por favor Revisa El acuerdo De referido El propósito De este acuerdo Es proveer ¿Verdad? Los contactos De información De la transacción Y proveer Los récords De los clientes Contactados Su información De detalle De referido Y todos los términos De la transacción Aceptada Tanto es así Que aquí dice Después del cierre Por favor Envía Este email Envía Todos Los documentos Del cierre Al siguiente email Incluso Me dicen aquí Cuánto yo debo Pagarle Dónde debo Depositar Y está en un banco En Silicon Valley Bank Ahora bien Cooperative Broker Referral Agreement Que es el Cooperative Broker Broker Referral Agreement Es el acuerdo Entonces Una de las cosas Que su broker Juan Parada Conversé con él Y me dice A ustedes Le pueden preguntar Mira cuánto Va a ser mi comisión O cuánto Me van a quitar Muchas veces Le van a decir Háblese con su broker Porque en realidad Quien pague Con quien negociamos Con su broker Usted es un agente Representante Del broker Pero el broker Es el que va a hacer todo Entonces El broker Lo que me dijo Es seguimos En la misma política El 100% De la comisión Es de usted Claro Como usted ahora Tiene un convenio Con UpCity El broker Simplemente va a descontar Lo que UpCity Descuente Solamente eso Si UpCity Descuenta Entre un 30 Y un 35% Eso es lo que Se le va a descontar Y para nosotros Es transparente Porque estamos firmando Este acuerdo Fíjate que este acuerdo Me lo manda UpCity Donde lo tiene que firmar El broker Aquí que dice UpCity Con licencia De Real Estate De Broker En Texas ¿Verdad? Provee al broker Y a sus agentes Este cliente Referido Con el propósito De tenerlo disponible Estos agentes Que están Que comprarán Venderán O alquilarán Y al final Y al final Me dice Que la comisión En este caso En este caso Si el closing Está por encima De 150 mil dólares Es del 35% Y si el closing Está por debajo De 150 mil dólares Es del 30% Entonces que esto Es transparente Entonces entre un 30% Y un 35% Es lo que les va A debitar UpCity Me comentó Ángel Que hay un 3% Por un upgrade Ese no lo sé Solamente tengo Este Entonces fíjate Aquí dice Ya de una vez UpCity Empieza a hacer Un seguimiento Y dice El contacto De UpCity Aquí tienes El agente Coordinador De la operación La dirección En Texas Y la transacción El nombre El cliente El nombre Del cliente Y toda esta información El monto El presupuesto Todo este contrato Lo firmamos Aquí está José Díaz Mira José Aquí Díaz Asignado ¿Qué agente? José Díaz El teléfono Del agente Asignado José Díaz Y todo esto ¿Se dieron cuenta Toda esta información? Es muy sencilla La plataforma Y así me están llegando Muchísimos correos Una pregunta Golbert Para registrarse Uno allí ¿Cuál es la vía Para registrarme? Ok Me vas a mandar Vamos a registrarte Ahorita mismo Listo ¿Quién quiere registrarse hoy? ¿Se quedó claro La plataforma? Yo quiero registrar Vamos a hacer una prueba Ahorita Vamos a hacerlo Yo también me quiero registrar Porque no me quieren ir A clase presencial Me voy a tener que hacer online Vamos a tener que hacerlo online Vamos a reunirnos Vamos a hacer aquí Vamos a registrarnos ahorita Arturo Matute Ya Espérate Que estoy buscando aquí Acuérdense que Ok Arturo Invitar a gente Vamos a venir Es más Si me lo escribes Por Escríbeme tu correo Por chat ¿Cuál es tu correo? Amatute Arturo Arroba Rialto Arroba Vaya escribiéndome Los otros Su correo El que quiera El que quiera participar Amatute Rialto Arroba Gmail Punto com Vamos a ver Punto com ¿Verdad? Tu nombre es Arturo Matute Es correcto Obviamente que Tienes que estar Inscrito con nosotros En ellos Van a verificar Que Aquí te voy a poner Que eres un cliente Experimentado Emergente No Experimentado Si está bien La estás viendo Lo que estoy escribiendo ¿Está bien inscrito tu correo? Si está bien Amatute Ok Revisa tú Ahorita te lo envié Por favor Ahí te va a llegar la invitación En la invitación Te dice Has sido invitado Por ella Entró a Reartir A formar el programa De referidos De Upcity Por favor Llene la aplicación Te van a pedir Nombre Dirección Eso es personal Te van a pedir Como criterio de búsqueda Te van a pedir Una clave Todo eso Tienes que hacerlo Tú Mucha gente me dice Gober Tú me lo puedes hacer No Tienen que hacerlo ustedes Es personalísimo Su nombre Criterio De búsqueda Quien quiere Clientes Que quiere A qué hora Quieren los clientes Fíjate que Acaba de decir No sé Que el piso Que los clientes Lo contactaran Después de las 8 de la noche Ok Y ya me llegó La invitación Qué maravilla Es este país Toda la tecnología Que hay Entonces Pero ustedes Tienen que Ahora Les tiro un dato En la clase pasada Se inscribieron Se inscribieron En la clase pasada Se inscribieron Muchos Y ninguno Se ha registrado Oyeron Entonces Mira Esos me llamaban Gober Lo quiero Y todos los días Me llamaban Estoy viendo Ninguno Ninguno Se ha inscrito Oyeron Hago yo entonces El registro Por esta invitación Que me hicieron Claro Ya está listo Entonces Aquí tengo Elena Ok Elena ¿Cuál es tu nombre? Elena Vamos a practicar Elena Elena ¿Cuál es tu apellido? Elena me mandó Su correo No me conteste Elena Tiene que estar En clase Señores No sé El apellido Elena Aquí estoy Ya te escribí Elena Pero dame el apellido Elena Te estoy registrando De una vez Giraldo 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 Ya está Ahora bien Yo voy a ver Ya está invitada Ok Gracias Listo ¿Quién más? Vamos a ver aquí ¿Quién más tengo? Mariana Vamos a ver aquí Mira Esto es una maravilla Ya me llegó la confirmación Correcto Listo Listo Excelente Gracias Vamos a ver Mariana Vamos a ver ¿Será Mariana? Mariana Haspe Vamos a ver Estoy en línea Aquí Para que no vean Que Esto es más eficiente Imposible Experiencia Voy a poner Que es experimentada Y te estoy invitando ¿Quién más? Real Estate Aquí tengo A Vamos a escribir Un grupo grande Copy Ahora lo hago por grupo Si son grandes ¿Verdad? Coma Vamos a ver Carmen Aquí Hay muchos señores Que los Hay alguna pregunta Mientras los estoy registrando ¿Qué otra duda tienen? Sus compañeros José Hay una compañera Jenny Ahora estaba en clase Jenny Blanco Jenny Hay una compañera Jenny García Vamos a ver Wendy Golberg Yo ya la tengo Yo ya la tengo Aquí tengo Wendy Wendy Giraldi Vamos a ver ¿Quién más está? Golberg José Por aquí Yo tengo una pregunta Dígame ¿El cliente Va a ser de toda la vida De ellos? ¿O es por un tiempo Específicamente? No El cliente Es de Agent Trust Realty ¿Viste? El cliente Una vez que ellos Nos lo refieren El cliente Es de Agent Trust Realty Pero entonces Si el cliente Compra en un mes O en dos años Sigue teniendo El acuerdo Con Off City Y hay que pagarle Siempre a Off City Buena pregunta Muy buena pregunta Eso la voy a canalizar Pero tengo entendido Que no Que es solamente Por esta transacción Pero esa pregunta Está muy buena Y la voy a hacer Por eso porque Si me refieren Si me refieren A María Y María Yo la contacto Y demás Y resulta que María No cualifica Para préstamos Pero al año O a los seis meses Me llama Mira Ah no Si Eso escribe Lo que ese cliente Ya está casado Con ellos Yo pensé Era que tú me decías Si porque Ese cliente Va a estar allí Ese cliente Fue referido De él Exacto Que ese referido O sea La pregunta Que yo te entendí Era que si a lo mejor De repente Le vendías otra casa Después Distinta a esta Pero en este caso No Sí porque muchas veces Ellos no saben Este O el precio Que ellos están buscando Este No es Sí pero recuerda Que ellos ya tienen Registrado Con nosotros Que ese cliente Se lo dio A Agent Trust Realty Ok Y ese cliente Va a estar casado Con Agent Trust Realty Un tiempo Ok Golber Una pregunta Dígame 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 Este Ya ves que se me fue ahora No te preocupes Carmen Acosta La tengo varias veces aquí Tengo Todos los que me están pidiendo Ahorita Ya los agregué Vamos a ver ahora aquí Ajá ¿Qué más tengo aquí? Ah ya me acordé Este cuando Cuando en la aplicación De Otsiri Tú le dadas Referir Client Refer client Se lo está refiriendo A otro agente ¿Cómo es la cosa? No te entiendo Cuando Cuando tú La llamada Y estás hablando Con el cliente Y todo eso Hay una opción Donde dices Como referir Cliente Si tú le das A ese botón Es que ese cliente Como que no lo quieres Atender tú O no Cual sea Cual sea la situación Pues Se lo enviarían A otra A otra gente Es mi pregunta Si tú no tomas Al cliente Inmediatamente Ese cliente Ya vamos a ver La capacidad De respuesta Y se lo van a enviar A otro Eso lo puedes tener No pero Cuando tú Tomando la llamada Ahí sale una opción Que te dice Referir Cliente Si tú presionas Ese botón Qué significa Que lo estás Mandando A que lo refieren A otra persona Oye No he visto Ese botón El que yo tengo Honestamente José José A ti te ha salido Ese botón Más si José Está por ahí Con el chamo Y nos ayuda No a mí no me ha salido Eso porque Ellos me traen Una llamada En conference Y ahí yo hablo Con el cliente Y también Les repito Otra vez Que me des Su teléfono Para poder Llamarlo Más adelante Y cuando vuelvo La llamada Es que veo Los mensajes De texto O email Pero Entra la aplicación Actualizar Qué hice Y dónde quedó Sí yo no lo he visto Pero no me sale eso Yo sé que hay una parte Que si después el cliente No está Por alguna razón No está cualificado O una me llamó Que quería saber La expresión De un móvil Y resulta Que no estaba En el MLS Así que no hay manera De poderle ayudar Pues Yo le di release Y entonces Con ese release Básicamente Te pregunta Por qué Pues ahí yo le puse Que no había capacidad Para ayudarla Con el MLS Y ya Ya básicamente Yo Ya yo me quité La responsabilidad Claro Cuando tú le das Release Ella releva Y no me manda El contrato a mí Exacto Aquí tengo varios Ya seleccionados Carmen Acosta Tengo a Ronald Orlando Home Vamos a ver Sí Hay que practicarlo Señores Esto es como todo No hay otra manera Ya para Casanova José Casanova Será Casanova Dame tu nombre Completo John Casanova Ahora señores Usted tiene que hacer El registro Y ya voy a terminar Esto para que vean Para que vean Que no Cuántos no se han registrado O sea Porque yo les mando La invitación Tienen que entrar Al ruedo Señores Tienen que de una vez Experiencia Ronald Ronald ¿Qué apellido eres tú Ronald? Ronald Vamos a poner Experimentado Este correo Que me enviaron Real Estate Iliana Iliana ¿Qué apellido Será Iliana? El mío es Iliana Apolinario Ajá Vamos a ver Iliana Ok Iliana Entonces ahora Ustedes vamos a tener Otra reunión Falta una Opolinario Apolinario No te preocupes De todos modos Tú lo vas a corregir Cuando Carmen Acosta Bueno debe ser Carmen Acosta Vieron Vieron Como ya Entonces ahora Les invito Que por favor Se Se incluyan En la En la aplicación Yo creo que Ya está Reartor MBD No sé ¿Quién será MBD? ¿Quién es MBD? No sé ¿Quién es? Lo voy a mandar Lucero Sánchez Lucero Cuéntame Puse en la Plataforma Lucero Sánchez Golberg Ya Como toda la Aplicación Ya está Ready Al final Me dice Congratulation Ya su cuenta Ha sido activada Ya me pregunto Absolutamente Todo Entonces ahí Simplemente es esperar Ya que empiece A llegar la información Tú pusiste un criterio ¿A qué hora quieres Que te inviten? ¿Qué idioma hablas tú? En base a ese criterio Te van a empezar Ahora tú tienes Que esta pila Si tú no pasas Si tú no contestas En cierto determinado Tiempo Se lo asignan a otro Claro Ya está ready Ok ¿Y qué te pareció? Cuéntame Cuéntame la experiencia Ya que la hiciste No Súper chévere Me parece que es muy claro Y es muy claro También con sus preguntas Básicamente Simplemente Responder cada pregunta Pero me parece Súper fácil No es complicado Ahora sí Porque me llamó a otra gente Que están en peligro Pero yo veo que todos Me dicen que es sencillo Es súper básico Sí Es simplemente aprender El vocabulario Pero si manejas un poco De inglés Las respuestas son muy claras Y todo es muy concreto Así que no hay No hay por qué enredarse No hay por qué enredarse Ok Ok Al restante callaspo Creo que ya yo lo tenía Registro Y fíjate que ella Ya lo hizo Ya ella se Dígame Real de RMBD Es María Verónica Delgado Allá abajo Yo te coloqué nuevamente El correo Y nombre completo RMBD María Verónica Delgado Vamos a ponerlo aquí Ok Vamos a ponerlo María Gracias Después tú lo colocas En la aplicación Ok Perfecto Aquí viene Wendy Entonces Yo voy a organizar Después Cuando estén Activos Ojo Porque una cosa Es que yo les envío A ustedes La solicitud Pero otra cosa Es que ustedes Estén Activos Si usted No está Activo No lo voy a Voy a agregar Un grupo De Whatsapp Para que En ese grupo De Whatsapp Solamente Van a estar Los de Los de Upcity Y cualquier pregunta Cualquier cosa Vamos a tenerlo allí Para Y las experiencias Porque vamos a empezar Eso es como cuando Nos metíamos en Uber En Instacart Primer día empezamos Todos enredados Y perdemos clientes Y ganamos clientes Pero después nos volvemos Unos expertos Que ya hasta sabemos Más que los mismos Programadores De la plataforma Yo le voy a hacer Una pregunta José Ya que él trabaja Con Osiri Una pregunta es Cuando le llega La notificación A él De que hay un cliente ¿Le llega directamente Al correo electrónico? ¿O cómo le hace La notificación Para poder ingresar? ¿O yo puedo bajar La aplicación De Osiri A mi celular? ¿Cómo es la conecta? Usted la puede bajar A su celular Perfectamente Yo la tengo En mi celular Ok Entonces ahí le llega La notificación Por el correo O por dónde le llega O por mensaje de texto Porque a mí Cuando usted dice A él ¿Quién se refiere Al cliente? A José A José ¿Qué es el que tiene La experiencia con Osir El chico que estaba Ahorita contando? Ah, José José le va a llegar Por su correo electrónico A mí me llega José ¿A ti te llega ¿Por dónde? Se fue Porque a mí Yo trabajo Con realtor.com Y a mí me llegas Por un mensaje De texto Bueno Yo no solicitaste Allí ¿Qué se te coloca? Porque yo he tenido Quienes le reciben Por correo electrónico Por mensaje de texto Pero tú señalas Vamos a ver Tú En el criterio Tú lo pones Porque hay personas Que no quieren Que les lleguen Mira Invité a nueve Fíjense bien Lo que voy a hacer ahora Voy a ver Usuarios Vamos al dashboard Ok Y aquí veo Los que están Aquí ya se están viendo Las operaciones Que están Vean que dice Active pipeline Si están viendo acá Están viendo la página Que yo estoy viendo La de Agent Trust Realty Esta es la página mía Como broker Esto normalmente No se le muestra a usted Como nosotros somos 100% de comisión Para nosotros es transparente Entonces Aquí está El pipeline Ya hay Hay más de 2 millones de dólares En Posibles operaciones Que podrían cerrar ustedes ¿Qué es pipeline? Es todo Es todo el proceso El seguimiento Que yo le voy a dar A todo el proceso De venta de ustedes Entonces ya hay asignadas 22 transacciones Estas 22 transacciones Son las que yo estoy pendiente De ustedes Cómo van Pero usted debe crear Su propio pipeline Recuerde que Usted tiene La compañía Le está dando la herramienta Mira Nelfi Ya tiene Angel Tiene 605 mil dólares En posibles negocios Si ella llegase Si ella llegase a cerrar ¿Ok? Entonces le dan los días 7 días 1 minuto 20 segundos Para responder Miguel David Respondió en 25 segundos El averaje Es click O sea la respuesta Que José Díaz Mire José Díaz Tiene aquí su pipeline Y yo veo aquí Todo el averaje De él El teléfono Lo que pasa Que no No puedo poner Mucha información Aquí Esta información Se está grabando Pero básicamente Dice todos los clientes Que él tiene Janeth García Nelfi ¿Estará conectada? Nelfi Nelfi es una de las Que tiene mayor Mayor Aquí Vamos a ver Ahora bien ¿Cuántas? Vean Vean que interesante Aquí está Pending invitation Yo he invitado A 44 agentes De los 44 agentes Están activos Lo que usted ve aquí ¿No? María Elena Todos Dígame Una pregunta Disculpe Cuando dice ¿Cuánto tiempo Tiene En el real estate? El tiempo exacto Que uno tiene Le pongo verdaderamente Bueno no sé ¿Estás llenando La solicitud? Sí Ajá Bueno póngale Póngale Es que no Puedo decir ¿Qué le vas a poner? Ponle el tiempo Que tú consideres De tu experiencia En el real estate Ok Gracias Ok Es que no puedo Ahora bien Pendientes por invitación Mire Aquí están Todos estos señores Iliana Polinario Se está escribiendo Ahorita Wendy Hill Todos estos No se han activado ¿Eh? Ronald Orlando Aquí te tengo Les puse Que tienen Yo los recomendé Fiste ¿Qué tipo de De agentes Agentes con experiencia? Y los estoy Recomendando Con experiencia ¿No? Tahuanti ¿Ves? Me pidió la otra vez Que lo inscribieran O sea Juan Saldivia Eh Jami Ramos Esta gente No se ha inscrito No se ha inscrito No se ha inscrito Tienen que inscribirse Tienen que inscribirse Porque ya hay Para que No pierdan Esta oportunidad ¿Ok? Entonces hay pendientes Pendientes por invitación Hay 24 Vamos a ver Yo voy a Cuando llegamos a los 30 Voy a crear un grupo De whatsapp Que se va a llamar Upcity ATR Y ahí Bueno Yo voy a Seguir posteando Información Para que Solamente Yo la voy a tener allí Y de repente Después abrimos un chat Para que ustedes Conversen entre ustedes Sus experiencias Me parece bien Lo voy a abrir hoy Vamos a ver Voy a abrirlo con Esta semana lo hago Así que traten De activarse Los más que puedan Traten de activarse Los más que puedan Y yo voy a estar pendiente Eh ¿Alguna otra pregunta? Señores Aprendimos hoy De lo que es El pipeline de ventas El seguimiento Que hay que hacerle Ya inscribí A muchos de ustedes En el Upcity Veo que me llama La atención Que muchos me dicen Que yo No se están metiendo En el grupo De Next Level Tienen que por favor Seguirlo Yo voy a estar Monitoreando Cada vez que ustedes Ingresen A mí me llega un correo Cada vez que atienden Un cliente Y yo voy a estar Monitoreando De que no tengan Problema con eso Recuerden que Si tienen que hacer Cualquier otra duda Me pueden contactar Mañana vamos a tener Una clase De Downpayment Assist Ok Que es importante También que exista Vamos a ver Si lo hacemos Presencial O por Zoom O Porque Por el tema De lo presencial He tenido Poca asignación Ahorita Así que vamos a ver ¿Alguna pregunta? Cortado ¿Hay alguna pregunta? Vamos a ver ¿Alguna pregunta? No, vamos a ver Gracias Bueno, listo Señores Siendo las 12 y 25 minutos De la tarde Espero que Aprovechen esta herramienta Al máximo Contacto con el manager Busca Que ustedes estén Aproximándose Cada vez más A su broker Y a su compañía Y estamos Conscientes De que estamos Pensando Siempre que usted Tenga el mejor éxito Y el mejor desarrollo Profesional Feliz tarde Cualquier cosa Me están escribiendo Por WhatsApp A ver cómo les fue Feliz día Gracias 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 Gracias.